Bien amigos, continuamos en la tertulia de Interalmeria Televisión. Presupuestos, mañana viernes es el pleno en el que con toda seguridad se van a aprobar los presupuestos municipales que han tenido escasísimo debate previo. Decir escaso es ninguno, prácticamente. Porque ha habido algunas aportaciones extraídas de algunas entrevistas, como por ejemplo las dos entrevistas que realizaba Gillo López en su programa después del informativo, asendos dirigentes políticos o representantes políticos tanto de Izquierda Unida como del Partido Socialista. Que por cierto coinciden ambos en el argumento de que hay que remunicipalizar los servicios municipales. Los que ellos sacaron a concesión, el hora, el agua, la limpieza, los autobuses, ahora son ellos los que dicen que es imposible hacer eso. Y que funcionaban tan bien cuando estaban municipalizados. Sí, estupendamente, fíjate el agua. Pero bueno, eso se dirá porque toca decirlo. Porque después de ya estar todo municipalizado, volvieron al gobierno y no devolvieron ninguno a la gestión municipal. Claro. En fin, bueno, pues ellos lo hicieron después de haberlo hecho mal cuando tenían la gestión directa. Es decir, que los servicios eran municipales, eran un auténtico desastre. Ya nos acordaremos y además era un auténtico desastre y sobre todo también con bastantes conflictos sociales. Porque había huelgas, había manifestaciones, había requerimientos que enseguida, sin decir ni palabra, se concedieron. Como subida de sueldos y algunos estipendios adicionales, etcétera. Algunos sectores que estaban municipalizados. ¿Qué pasó? Que después la concesión administrativa llegó para todos los servicios municipales prácticamente. Y eso lo hizo el PSOE. Es que es curioso. Es el PSOE el que hizo el trance de pasar de los servicios municipales a concesiones administrativas externas. Lo hizo el PSOE. Y ahora resulta que coincide tanto Izquierda Unida o Podemos y compañía, o sea, la extrema izquierda, con la izquierda del Partido Socialista, coinciden en ese argumento para justificar el voto negativo ante la presentación de los presupuestos. Vamos a ver también la intervención ahora de Vox, porque, como digo, ha sido muy poquita el debate previo a lo que es el debate definitivo, que será la discusión en pleno de los presupuestos municipales, que discusión va a tener muy poca. Vamos a ver el representante de Vox lo que decía en un vídeo que nos ha hecho llegar. Y nos encontramos ante un presupuesto que crece y es a costa del bolsillo de los almerienses después de un año marcado por la subida del IBI, por la subida del agua y por la próxima subida de la tasa de residuos. Y se incrementa porque lo basan en la subida de los impuestos, pero la ciudadanía al final no ve la mejora en la calidad de los servicios. Y el verdadero problema del Partido Popular reside en su falta de capacidad de gestión. Y porque en 2024 ha ejecutado apenas un 50% del presupuesto. Por otro lado, también es preocupante el desequilibrio en las inversiones planificadas para los diferentes barrios y zonas de la ciudad. Y es que parece que solamente existe el paseo, donde se van a gastar más de 12 millones de euros. Sí, decía Juan Francisco Rojas, el portavoz del Grupo Vox, que parece que todo lo focalizan al centro de la ciudad, el Paseo de Almería, donde se van a gastar esos millones de euros que significaba. Juanjo. Sí, que haré y empiezo. Aquí tengo que hablar. De tema de presupuesto yo no he visto el detalle, he visto grandes números, he intentado interesarme, pero con dos noticias que han aparecido en los dos últimos días, yo espero que en el presupuesto hayan guardado dinero para que paguemos la deficiente gestión de lo del cine de Catiusca, que hemos perdido fondos europeos. Y ahora vamos a tener hasta que incluso renovar la empresa que hace el seguimiento de la inspección de la obra, porque hay que meter una empresa nueva, porque los plazos se han cumplido. Y una noticia que ha salido hoy, que han salido que la entidad de conservación que tenemos en el Toyo, un juzgado ha dicho que hay parte de las zonas verdes que las va a tener que llevar en mantenimiento a gestión municipal, porque las condiciones que se dan para una entidad de conservación pueden estar legitimadas, pero el tema de que esté en un diseminado y que tengan que seguir manteniéndolo, digamos, los propietarios en vez del consistorio, hay partes que ya empiezan a estar en duda. Nosotros, desde el partido, no tenemos presencia en la institución, pero hicimos propuestas en el último momento que hicimos públicas nuestras ideas, que fue a través de las elecciones municipales, en donde sí hicimos dos propuestas. Una de ellas tiene que ver mucho con el tema de movilidad que hemos hablado, pero de otro aspecto. Tenemos un problema de movilidad clarísimo, el transporte público que han amenazado a entrar en huelga, es decir, hay huelga. De las concesionarias también tuvimos huelga previa al 2005, pues las empresas privadas pueden llevarnos a una huelga, si quieren también, por más que estén concedidos. Ahora mismo vamos a tener dos obras que tensionan mucho la ciudad. La del subterramiento, por descuida, pero en el nuevo aparcamiento que se va a hacer frente a Torre Cárdenas, y la del paseo. Ahí hay dos transportes públicos que la gente podría usar de forma más intensiva. Nosotros lo llevamos como propuesta en las elecciones municipales y serían totalmente lícitas llevarla, de nuevo, que el transporte hacia esos destinos fueran gratuitos. También el de la universidad. Y las propuestas dicen, ¿cómo sacas dinero? Pues nosotros lo dijimos claramente. Hay una partida económica en una parte de personal, que no forma parte del ayuntamiento, que se llama personal eventual, o asesores, que suma cerca de dos millones de euros, cada año vamos subiendo de 200.000 a 200.000, que si hicieramos una reducción de los asesores que hay en el ayuntamiento, que esos asesores nos han ayudado, por ejemplo, a los del Catiusca, pues obtendríamos que los viajeros que fueran a destino Torre Cárdenas o Paseo de Almería, o donde se ponga la parada, podrían tener el transporte gratuito. Y otra de las propuestas que hicimos fue con la venta de los terrenos que se hizo a la sociedad inmobiliaria, parece que no al Club de la Unión Deportiva de Almería, en el Toyo, que fueron por 12 millones de euros, que ese dinero se reclamara a la Junta Andalucía, porque es deuda histórica, no de la Junta, sino de Almería, y se destinara para instalaciones deportivas, entre ellas la construcción de un estadio de atletismo que los atletas en Almería no tienen un sitio, porque están en el anexo, y tienen poco sitio para participar, y tenemos unos magníficos atletas que cada vez que compiten, obtienen buenos resultados. Entonces, creo que el presupuesto, el representante de BOE en el ayuntamiento, me parece que van en la línea de lo que dice toda la oposición, a la cual nos sumaríamos, lo que no puede salir en un presupuesto donde haya cada vez más ingresos, sea a través de los bolsillos de los contribuyentes. Muy bien. Bueno, pues esto es una exposición también que yo creo que ha sido más clarificadora de lo que son las intenciones para mejorar un presupuesto por parte de una formación política como es almeriense. Lo que pasa es que el Partido Socialista, ayer yo escuchaba la intervención de este señor, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Sí, no me acuerdo. En fin, es la primera vez que lo he escuchado y digo, maldita sea la hora. Sí, en los que nos participa, pero no es una primera figura. Sí, que no es de Mósteres. Bueno, yo con todo el respeto a la aportación que haces, porque efectivamente no deja de ser una aportación y, por tanto, respetable. No sé por qué valoras la gratuidad de los autobuses si al final los servicios los tiene que pagar el que los usa. O sea, que eso que tú, hombre, dices que lo recuperas del dinero del tollo. No, en este caso era un gasto que dejamos de tener. En este caso pensamos que 26 o 27 asesores, como hay en el Ayuntamiento de Almería, creo que son excesivos, que podríamos recortar en asesores y esos cerca de 2 millones, dejarlo en la mitad o en una cantidad mucho menor y utilizarlo en tres destinos intensivos. Torre Cárdenas, Universidad de Almería y Paseo. Y por qué no pagando. O sea, que yo que intensifican el servicio lo veo muy respetable. Pero ¿por qué gratis? Porque tiene menos dinero una persona que va... Ya hay unos abonos de universitario, hay unos billetes gratis para mayores de 65 años, ya hay... O sea, precisamente... Nosotros lo tendremos, ¿no? Vaya, yo ya lo tengo. Yo lo tengo también. El otro día cogí el 2 de la Plaza de Barcelona hasta Torre Cárdenas y el 4 de Torre Cárdenas al Centro de Salud de Nueva Andalucía. Claro, exactamente. Lo paso, lo hace clín, clín y ya está. O sea, que precisamente la política de los precios en los autobuses la tienen trabajada desde hace mucho, ¿eh? Vosotros sois usuarios de autobús. Perdona que te disculpe. Una de las críticas principales que hay es que el transporte público en Almería no funciona. Es decir, eso se lo pregunta cualquier persona que sea usuaria de vehículo y no hay. En el momento que vamos a tener... Pero es que el usuario de vehículo no hace tampoco el esfuerzo. ¿No funciona? Hay una aplicación, Subbullo desde mi casa, le doy. Sí, sí, claro. El 2 va a pasar dentro de 5 minutos, niña, vámonos, ¿qué va a pasar del 2? Y allí llega 2. Y allí llega 2. Sí, por ejemplo, va por GPS. Es verdad que Almería tiene un municipio muy grande. Sí, o sea, que sí que hay que pensar que hay que dar servicio a la cañada, al cortijillo, ventajapal... Bueno, chicos, que se nos va el tiempo. Ya, voy a decir otra cosa. Había un asunto que se nos capó ayer y digo, a ver si se nos escapa hoy también, no puede ser. Es una entrevista que hace nuestro contertulio Rafa Martos, de noticiasdealmeria.com, al parlamentario andaluz del Partido Socialista, Mateo Hernández. Vamos a escuchar parte de la pregunta y también parte de la respuesta, porque desde luego está muy interesante lo que dice. No se le entiende nada, pero sobre todo es que le preguntas... No se le entiende nada, porque es de esas personas que hablan muy atropelladamente. Se atropella, buh, 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 y parece que la locuacidad reside en decirlo todo muy rápido. Es lo mismo que estos que siempre están diciéndote y de repente llega y no sé qué, y de repente me dijo, y de repente se fue, y venga de repente... Todo sucede de repente. O sea, y ya dice, Dios mío, de repente me voy. Bueno, pues vamos a escuchar ese momento. Un punto. Otro dato que hablaban es que Andalucía destina 1.200 millones y de esos... Mientras que el gobierno de Sánchez solamente aporta 729 y que en Cataluña aporta la mitad del coste total del servicio. Y ponían también como ejemplo una plaza para una persona con dependencia grado 2 cuesta 1.749 euros. De esos 1.749 euros el gobierno central solamente se hace cargo de 130 euros. ¿Cuál es la respuesta del PSOE? La respuesta del PSOE es... Ahora mismo, Andalucía, es la comunidad autónoma donde más se tarda en ser reconocido la ley de dependencia. 603 días. Una gestión del gobierno de la Junta de Andalucía. Hemos pasado de lo que dice la ley de que la respuesta debe ser en torno a 180 días. Ahora son 603 días lo que tarda de media, lo que tarda una persona en la que solicita la ley de dependencia hasta que se le concede. ¿Qué es lo que está provocando? Esa lentitud. Que haya 9.000, el año anterior, 9.000 andaluces hayan fallecido siendo dependientes pero sin recibir la prestación. En Almería, calculamos que en torno a 1.900. Y otra de las mentiras, por respecto a la financiación, como recordarán, si no se lo recuerdo yo, todas las personas que lo están viendo, Moreno Bonilla fue secretario de Estado de Servicios Sociales. Bueno, pues... Ha respondido muy bien. Ha respondido muy bien a todo. Pero sobre todo responde con un argumento que dice pero bueno, vamos a ver, que en Almería son 900 los muertos que han estado... Se han muerto porque no le llegaba la dependencia a tiempo y tal. Esto de jugar con un tema tan sensible, con un tema... Y además sin tener ni puñetera idea de cuál ha sido el origen y el motivo de ese fallecimiento, si ha sido por esas circunstancias, y utilizar política y sectariamente, ese argumento me parece bastante miserable. Pero en fin, ahora es que claro, hay justicia poética. Y resulta que este parlamentario intervino, creo que fue el pasado martes, en el Parlamento de Andalucía, para decir que lamentaba que transcurrido más de un año y medio, desde una foto que se hizo el consejero de la Junta de Andalucía, ante un cartel que había de los próximos juzgados de Huercalovera, que no se han construido todavía. Y hay un cartel ahí de ni se sabe cuándo. Pues resulta... Vamos a ver ese titular que aparecía en Noticias de Almería. ¿Lo podemos ampliar? Efectivamente. El postureo del cartel de la sede judicial de Huercalovera. Se lo lleva por delante. Fue un zasca monumental. Dice, Hernández lamentó que transcurrido más de un año y medio desde aquella foto junto al cartel, no hay nada tangible en términos de avance en la obra. Eso sí, continuó el parlamentario socialista. El cartel ya está descolorido y hay desconchones. Esta situación llevó a Hernández a cuestionar las prioridades del gobierno andaluz bajo la presidencia de Juan Manuel Bonilla. Como le digo, su prioridad es el postureo, aseguraba. El tono crítico del parlamentario culminó con una pregunta directa al consejero. Por cierto, ¿cuánto ha costado ese cartel? Y reclamó que inauguren algo más que un cartel. La respuesta de José Antonio Amate, o sea, Nieto, que es el consejero, dice, fue igualmente incisiva. El consejero defendió su gestión y lanzó un dardo hacia el PSOE. Señora Hernández, usted lleva poco tiempo política, me parece, porque si no, no cometería el error que acaba de cometer. Ese cartel lo puso su partido, el Partido Socialista. Nieto continúa afirmando que dicho cartel data del año 2011 y es parte de una estrategia política que ha dejado numerosos carteles y solares vacíos en Andalucía. A lo largo de todo este tiempo, su rayo Nieto, su partido, no ha parado de sembrar incumplimiento sistemáticamente en toda Andalucía. Esto ocurre el martes y ayer miércoles publica el Partido Socialista. Después de este repaso, después de haber quedado como cagancho en Almagro, pues resulta que le desmontan la historia, queda patente que efectivamente ese cartel lo montó el Partido Socialista y el Partido Socialista envía una nota informativa. Este es el ADN del Partido Socialista. O sea, sabemos que es mentira, pero alguien comprará esta mercancía y con toda la cara dura del mundo, dicen, el parlamentario autonómico del PSOE, Mateo Hernández, ha urgido al gobierno de Moreno Bonilla cumplir los compromisos adquiridos y tal. Y dice, entre comillas, lo único que ha hecho el Partido Popular en la Junta por esta sede judicial ha sido colocar un cartel en 2023. Tal y como ha reprochado el dirigente socialista en la Comisión de Justicia del Parlamento Andaluz, a la inauguración del cartel ha ironizado, acudieron el consejero del Ramos, responsables provinciales de la Administración Autonómica y el alcalde de la localidad y tal y tal y tal. Bueno, pero vamos a ver, por favor, que ayer se, o sea, que el día anterior se desmonta esto en el Parlamento y el consejero le dice, mire usted, que ese cartel lo pusieron ustedes, el Partido Socialista. ¿Cómo quiere que se lo diga? Le digo el año 2011, le puedo decir el mes y el día. Y van ustedes y emiten una nota informativa con este argumento, que saben que es un bulo, que es un fake news, que es una falsedad, que es una mentira, pero dicen, bueno, pues esto alguien lo comprará. Algo queda. Algo queda. ¿Qué más da? No todo el mundo va a ver las sesiones ni va a leer a Rafael Martos, que ha sido el que ha evidenciado esta noticia, este espectáculo tan lamentable que dio el señor Don Mateo. A lo mejor mandaron el correo hace dos o tres días y se le quedó para la bandeja de salida y ya ha salido después. Y ha llegado como algo nuevo, algo que era viejo. Pero es lo que pasó el otro día, que lo hemos comentado anteriormente, que pasó en el Congreso, cuando la noticia mete la pata a un medio de comunicación, se da cuenta, rectifica, pero al día siguiente tanto el presidente como la vicepresidente del gobierno insisten, percuten en el mismo argumento. Una lanzando la noticia y el otro, y más, y más, y más, y más que va a aparecer. A las mujeres de fejo. Exactamente, exactamente. En fin, bueno, pues yo la verdad es que no entiendo que estas cosas sucedan. ¿Qué es lo que pasa? Que ocurre que esta nota, que es oficial del Partido Socialista, se manda a todos los medios de comunicación. Claro, este medio de comunicación, noticias de almería.com, dice, pero bueno, si ayer lo pusieron a escurrir, si quedó como que a gancho en Almagro este tío, ¿cómo es posible que ahora el Partido Socialista, él sí, lo publica, pero habrá medios de comunicación que tal cual, viene aquí, pum, sale, sale igual, se lee, se ve y se escribe igual, se transcribe igual. Le veía a la ministra que le preguntaban, por lo que hay que preguntar, vamos, porque, ¿cómo va la cosa, la imputación, la querella, por qué me preguntan ustedes de eso, son bulos, son bulos, por lo que hay que hablar, de lo que hay que hablar es del novio de Ayuso, pero que no era, no era una broma, no era un chistera, la vicepresidenta del gobierno contestando así, y se queda en la misma gloria. Y la portavoz del gobierno indicando que no ir de Ayuso a presentar, sentimos laboral, de los cinco días que se pegó, los cinco días, los años que lleva el hermano cobrando sin ir a trabajar, y todo, y cuando Díaz Yusto no dejó de trabajar, es un desparpado. Ella lo único que dijo es que no cambiaba su agenda, porque ya tenía ese tiempo ocupado, tenía que cambiar la agenda para ir, y que no iba a ir, cosa que a lo que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que yo. Bueno, pero a mí lo del cartel, desde luego, es que no ha llegado al alma, sobre todo, me llegó también al alma aquel cartel que teníamos en la provincia de Almería, que se repetía en varias geografías provinciales, que ponía Andalucía Junta Voluntades, A92, y así nos tiramos con ese cartel casi once años esperando que llegase el A92 a Almería. Eso era una auténtica vergüenza, era una humillación para todos los almerienses colocar aquel cartel. Y hubo otro cartel que se colocó en una travesía de la calle Real, que anunciaba la colocación de una farola dentro del plan E de Zapatero. Y entonces, claro, yo le pregunté a un técnico municipal, le pregunté, digo, oye, ¿tú qué sabes de estas cosas? Era de Urbanín. Y digo, ¿qué vale esa valla más o menos ahí, ese cartel que han puesto? Más que la farola. Dice tres veces lo que vale la farola. Tres veces, el triple de la farola. El plan E decía el tamaño que tenía que tener el cartel, dónde había que poner el cartel, sí, por lo que me costase. En fin, que ahora por fin he escuchado que me dicen que ya tenemos el tiempo sobrepasado. Muchas gracias, Antonio Pérez. Gracias. Muchas gracias, María Muñiz. Y muchas gracias, almeriense. Al almeriense, el cartel que le gustaba es uno que ponía almeriano de Andalucía, pero para gustos colores, ¿no? Es una opinión. De acuerdo. Muchas gracias y a ver si llueve en Almería de una vez, de una maldita vez. Sí, que dicen que sí. Hay que verlo, hay que verlo. Hoy también, pues no. Vamos a ver, que dicen que hasta vamos a tener una dana, o más bien que tenemos ganas que llueva en todo caso. Gracias y buenas noches.